Bueno mi gente, aquí estoy. Miren dónde estoy. Emmys Closet Boutique. Ahí tienen el horario que muchos me estaban preguntando. Miren, ahí tienen todo el horario de la tienda. Mírenlo ahí. Clarito, clarito, clarito. Aquí estoy porque han entrado una cantidad de prendas nuevas. Hola. Hola. ¿Cómo estás mi niña? Sí, gracias. Oye, pero esta remodelación, esto está precioso. Miren mi gente, como remodelaron esto aquí, yo ausente. Miren qué belleza. Ay, pero qué lindo quedó esto. Cari, es un sasón. Hola, Emmy. Vamos a cantar, mi niña. Es un placer tenerte acá. Ay, gracias mi amor. Placer es el mío estar aquí. Oye, pero como hay cosas bellas, mi madre. Yo voy todo para que entre mañana en este closet. No me puedo hacer el like de hoy porque la verdad que hemos estado un poquito busy. Y ya lo quiero tirar mañana para que toda la gente pueda entrar. Para que todo esté completo. Hola, ¿cómo están? Hola. Ay, mi madre. Esta es una de mis clientas aquí que siempre viene casi toda la semana. ¿Verdad? Y aquí está la otra que viene con la hermana también. Y allá tenemos la espectacular, que es nuestra número uno clienta. Ajá, y mi jevo. ¿Y mi jevo? No, estamos hablando de ti, niña. No, de mi jevo no. De mi jevo no era. Mi jevo viene de secretario. Oye, pero qué lindo quedó todo esto. Miren esto, mi gente. Esto quedó lindísimo. Y los modelos que hay aquí, esto está, mi gente, espectacular. Oye, si yo estuve viendo los likes, señores, ella todos los días, busquenla en mi Instagram. Ella todos los días va mostrando toda la mercancía que va llegando. La va mostrando en su página de Instagram, Emmys Closet Boutique. Ella va mostrando ahí y va enseñando todo lo nuevo que va entrando. Así que, mi gente, miren las chandales esas, qué lindas están. Miren el espejo ahora donde está, pero no. Ahora yo voy a modelar en vivo para mi gente y después les subo el video. Ay, Dios mío, cómo hay cosas bellas. Miren estas cosas, miren qué belleza de ropa. Mija, la azul es mi color preferido, tú no sabes. Oye, se ve desde esa punta ahí, se ve todo el azul. Emi, cómo tienes cosas lindas. Han entrado muchas cosas y van a entrar muchas más. Muchas más. Ese rosado de bolas está bello también. Todo está fresquito. Sí, todo está acá de entrar, mira la caja ahí. Mira las cajas ahí, ajá. Mañana entra mucho. Ya, oye. Esos pantalones están bellos. Mira qué lindo están. Están lindos, Emi, esos pantalones preciosos. Ya, tranquila. Ay, esos vestidos. Mira eso, mira eso. Ay, qué lindo está eso. Eso es un sueño, eso es muy verdad. Bello, bello está eso. Para el invierno de aquí de Miami que más necesitamos. Sí, sí. No, pero yo te veo en ese Easter, en esas combinaciones que tú te pones. Mija, a mí me dejan loca. ¿Verdad? Ay, sí. Gracias. Cada vez que yo te veo, como tú vas y jalas y metes y pones. Sí, es súper sencillo. Sí, sí. No, mija, no, eso no es sencillo. Bueno, con eso se nace. No, 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 con eso se nace. Para mí es sencillo hacer el río frijoles, pero no, no, no. A mí no es fácil hacer el río frijoles. Ah. Pero no, 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 qué va. Eso es sencillo, no tiene nada. Si cuando yo me he ido a vestir después en la casa, yo le digo a mi nuera, ay, Susana, pero si ella nada más vino y me hizo así, puso por aquí, jaló por allá, y ahora a mí no me sale. ¿Qué va? Muchacha. Dile a una jefa, a jefa, a jefa, para que te lo meto por aquí, me lo meto por acá y te lo saco. No, no, tú sabes, pero, ay, jefa, 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 ella no es fácil. Madera, tenemos que hacer la vida un poquitico, tú sabes, picantica. Ajá, ajá, yo sé. Este video tiene filter, porque yo soy que no tenga ni el pelo. No, yo tampoco, yo estoy horrible. No, pero está, no, pero está muy bella, señores. Oye, si mi teléfono hace unos beneficios, mi vida. Qué bueno. Qué obvio, y ustedes no los necesitan. Mira para allá. Ven acá, Andrea. Ay, Dios mío. Ven acá, Andrea, mírame para allá. Yo tengo maquillaje, yo no tengo maquillaje. No, pero mírame para allá, cómo se ven ellas ahí. Dile la verdad. Mira para acá, Emi. Se ven preciosas. 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 Naturales. No, porque el problema de mi teléfono, tú sabes que usted, es que saque el interior de la gente. Ah. Ah. ¿Ya tú ves? Es importante. No. No, mi teléfono no es un Samsung cualquiera. No. El tuyo es el tuyo. El mío es mío. El mío saca el interior de la gente, no es poner filtro ni nada de eso. Miren esto, qué belleza de... Miren esto, qué belleza de accesorios. Ay, Dios mío, todo esto está precioso. Miren esto, mi gente. Miren esto. Oye, Emi, todos estos collares entraron nuevos también, ¿eh? Todo está entrado. Ay, Dios mío, si esto está bello todo, mi gente. Miren esto. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Esto está, que es un sueño todo. Señores, ustedes tienen que seguir su Instagram, como le estaba diciendo, porque ella, todo lo que le va entrando, ella lo va poniendo ahí diario. En la... ¿Cómo se llama eso? En su página de Instagram, ella se las directa todos los días y así ustedes van sabiendo y están al día de todo lo que va entrando. Miren esto. Y deja que ustedes vean ahora en el en vivo que les voy a hacer lo que me voy a poner. Estos vestidos de bola son un sueño. Son preciosos. Eso está bello. Bueno, mírate, sepa lo que voy a ir para dentro. Sí, eso está bello. Y el color que me gusta a mí es el azul, muchachos. Ese es mi color preferido. Andrea, ¿qué tienes que decirme aquí? Dime algo. ¿Por qué mi gente debe venir aquí? Porque esta boutique es única en Miami. Seguro que es. Y unos precios buenísimos y la dueña es súper amable. Seguro. No, solamente, solamente, solamente por la dueña valora menos de niña. Es así mismo. La verdad es eso. La verdad. Ay, déjame ver eso que te estás probando. Esos vestidos que están preciosos. Miren qué cosa más linda, señora. Niña, qué lindo te queda. A ti se la hay, por favor. Te queda lindísima, muchacha. Miren esta blusa. Yo te vi esta blusa puesta, una parecida a esta. Te vi en Instagram. Tienen que seguirla, señores, para que estén al día de todo, de todo lo que tiene ella aquí. Ya ustedes saben que en esta boutique de Emi van a estar al día. Al día van a estar en la 2780 Southwest y la 27 Avenida. Digo la 87 Avenida, perdón. Ya aquí no hay nada de lo que había cuando yo vine la otra vez. No, nada. ¿Nada? Nada hay aquí de lo que yo había cuando yo vine la otra vez. Miren estos vestidos, qué belleza, miren qué belleza de vestidos. Esto está que es un sueño. Un sueño. Todo esto está bello. Cari, tú sabes una cosa muy importante. Sí. Nosotros lo que hacemos acá en nuestra boutique, mi gente, es que nosotros tenemos nuestra cantidad de ropa limitada. Sí. Entonces, no vas a estar allá afuera como una comparsa. Exacto. ¿Ok? Todas las personas van a tener puestos sus cositas, pero no todo el mundo va a estar igual vestido. Exacto. Te lo digo porque aquí viene mucha gente que van a diferentes lugares, a Cancún, a esto y a otro. Me dice, Emi, es que todo el mundo tuvo que hacer con mi ropa y me pregunta de dónde, porque no está muy vista. Exacto. Nosotros traemos, si acaso, traemos como, mira, de este tipo de vestidos, nosotros traemos cuatro o cinco piezas de cada uno. A veces, lo máximo son siete. Tiene que ser que la gente lo pida, 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 pida mucho, para si acaso volver a repetir, pero muchas veces no podemos repetir porque en Italia no hay, no hay más. Esa repetición. Se acaban. Entonces, por eso sí, lo quiero dejar saber que lo que tú ves aquí, muy pocas personas, tú sabes, no es una comparsa, que todo el mundo lo va a tener puesto, cuando en un restaurante lo vas a encontrar como si fuera todo el mundo de Macy's, que todo el mundo sale con la misma cosita. Sí, no sé, es que aquí no hay nada ya de lo que... Igual que aquí, aquí constantemente, todas las semanas se mueven las piezas, se mueven, se mueven, se mueven. Y lo que no se mueve, cuando pasa un mes, dos meses, lo pongo a un sale de 60, 70% para que se vaya rápido, para que se acabe de ir. No, no sé, es que aquí no hay nada de lo que había cuando yo vine. Prendas vuelan también. Los collares, una cosa... Y aquí vuela. El sábado volaron, nadie los había podido ver, entonces los volví a traer. ¿Por qué? Porque la gente, una sola señora vino y se mueve collares. Entonces, por eso mismo fue que volví a traer, restock, pero porque la gente no la ha visto. Mañana va a llegar mucha, mucha ropa, Cari. Ya. Lo que vamos a hacer es tirar un like con todo, todo, todo lo nuevo, porque mañana está Tati, va a estar aquí Angelina Castro. Ah, viene Angelina mañana. Mañana le toca a Angelina. Bueno. Así que hoy le tocó a Cari, o sea, mañana le toca a Angelina. Después le toca a Magdalena la pelúa. Ya. Después le toca a la diva. Y así sucesivamente. Ajá. ¿Por qué lo hacemos así? Para que todos los días venga una. Sí. Y tú sabes, interactúe con nosotros y a todas les ponemos diferentes piezas. Para que vean las diferentes edades, porque todas tienen diferentes edades. Sí. Todas son mujeres con diferentes cuerpos. La más joven soy yo. Y después yo la, I mix and match a todas ellas para que se vayan luciendo cada una con su manera de lucir su ropa y para que vean que aunque tal vez le ponga a otra cosa, luce distinta. ¿Por qué? Porque cada una de nosotros somos diferentes. Segur. Los cuerpos, la manera de llevarlo, la manera de lucirlo y la manera de incorporarlo en nuestros cuerpos. Eso es muy importante. Todo el mundo tiene diferente piel, diferente pelo, diferente caída y todo el mundo lleva a su propio vestido. Exactamente. Eso es lo bonito del ser humano. Porque si no fuéramos súper aburridos, si todos fuéramos igual. Así que Karin, te dejo en tu pequeño cosa. Ya, mira, enséñame ese vestido. Eso que está aquí, hazme el favor, enséñamelo para que mi gente vea eso. ¿Dónde están los dos? Porque eso está bello. Ok, estos son los chalecos que acabas de entrar. Ah, los chalecos. Eso está bello. Miren qué lindo está eso. Esto es bien lindo, mi gente. No, eso está precioso, precioso está eso. Esto es bastante ya de... Bueno, del invierno de Miami, vamos a ser sinceros. Sí. Porque aquí en Miami no hay ese frío que para nosotros vestirnos como si fuera que más quisiéramos que fuera Nueva York. Pero es que aquí tú te vistes a las 8 de la mañana con un suéter, porque hace frío, estaba a 60, y a las 10 de la mañana todo el mundo casi llega en cuero a la casa a las 6 de la tarde, porque ya te quitaste las botas, te quitaste el sombrero, te quitaste la bufanda y te quitaste el suéter. Y cuando vienes a ver, lo que te queda es en blumio ajustador, porque con calor que hay es de madre. Exacto. Así que yo lo digo, aquí en Miami lo más importante es saber usar lo que debemos usar. Mira eso que lindo te queda. No sé, yo me compré un par de botas hace dos años y no me las podía estrenar. Ay, yo menos canta las botas. De madre como me gustan. Mira, esta acaba también de llegar a nuestro closet, que es una... Ay, qué lindo está, Emi, eso, qué bello, está ese mono, miren eso, mi gente, precioso. La tela que tiene. Lo más bonito es que si no tienes un poco de cintura, aquí se la podemos usar. Exactamente. Le ponemos un belt. Oye, eso está lindo. Espectacular. ¿Qué dice? Lindísimo está eso, bello, 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 bello está. Así se lo digo. No, no, la verdad que todo está precioso. Eso, mira qué lindo le queda eso a ese señor. Con un cinturón. Mira ese mono, qué lindo está. Miren eso, qué bonito. Lindísimo le queda ese mono. Bueno, mi gente, pues ahora entonces me voy a conectar que les voy a hacer un like ahí, porque esta belleza que hay aquí va a modelar. ¿Eh? Claro. Jebo, ya tú sabes lo que va para allá. Bueno, suerte que no te va.